Hoy sé que un día tú te irás, se te nota al mirar. Que hay en tus ojos un adiós, se te acaba el amor. Eres tan predecible, que no es difícil adivinar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Sé que aunque me quieres no soy yo a quien sientes amar. Pues te delata el sinsabor de tu boca al besar. Eres tan predecible, que no es difícil adivinar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. A tu lado voy sin olvidar cuál es mi realidad. Que de este sueño al despertar, solo habrá soledad. Eres tan predecible, que no es difícil adivinar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Eres tan predecible, que no es difícil adivinar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. A tu lado voy sin olvidar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar. Y aún así me es imposible que el corazón quiera escapar.